Eres la policía, en diciembre. Ah, qué bien. ¿Pero de qué barrio sos? Yo soy del barrio Guaval. ¿El Guaval? De la Comuna 10. Ah, qué bien, qué bien. De la Comuna 10, el que nos comandaba nosotros en la Comuna 10 era Manuel González y Orlando Riasco, de las milicias populares. Muy bien. Nosotros teníamos que rotar, el distrito de Agua Blanca, La Casona, Chiloé, Montebello. Todos los lados. Nos mandaran, porque no teníamos puestos fijos. Bueno, un placer hermano haber compartido con usted esa historia, vea. Yo quería conocer. Sí, el museo tiene más cosas, tiene arriba el estallido social. ¿Quieres subir? No, hágale con esta que alcanzo a ver aquí. Con eso me lo estoy muy bien. Es un recuerdo máximo. Sí, eso es lo mejor. Ajá. Lo mejor. Y esperar que llegue el 19 para salir a marchar. El 19 de la marcha, sí. A esperar lo que aportar al presidente. Estamos en pie de lucha porque la oligarquía no quiere que el golpe de este gobierno termine tranquilamente y quieren hacerle el golpe de Estado, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces vamos a ver si nos preparamos y volvemos a decir como anteriormente decíamos. El pueblo con las armas del poder, no retroceder nunca, rendirnos jamás, vencer o morir.